Mañana tendremos el último día de la novena de Aguinaldos, a las cuatro y media de la mañana, como lo hemos hecho durante estos nueve días por enlace televisión y a través de las redes de la parroquia. El sentido de la novena de Aguinaldos es prepararnos para el gran acontecimiento de Jesús que nace en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra ciudad. Por eso, después de estos nueve días de preparación, debemos celebrar la fiesta. Y pues gracias a muchos que nos han colaborado y a la disponibilidad de enlace televisión, vamos a llegar también a sus familias a las ocho y media de la noche, teniendo en cuenta el decreto de la alcaldía que prohíbe el transporte de gente después de las diez de la noche. Por esa razón, entonces tendremos la Eucaristía del Nacimiento a las ocho y media de la noche. Es una de las eucaristías centrales de nuestra vida de fe. Junto a la Pascua, la Navidad, es uno de los grandes acontecimientos de Jesucristo. Ese Jesús que nace en el pesebre es el Jesús que da su vida en la cruz, que nos redime y que nos salva el día de la resurrección. Por eso es importante celebrar el misterio del nacimiento, ese Dios que se encarna, ese Dios que se hace un niño, ese Dios que se hace uno de nosotros.